Hola que tal, soy Socram637 y aquí estamos otra vez en Call of Duty Vanguard, pero esta vez estamos en Exo Survival o Supervivencia Exo, la verdad es que me gusta más el nombre inglés, pero bueno, estamos aquí en el mapa de Riot en el que hay zombies, vale, supuestamente hay zombies, no es que supuestamente los hay, es que los hay, pero no son los zombies que todos conocemos en Call of Duty, los zombies que a mucha gente le gusta hacer ahí rondas y rondas, sino que son unos zombies un tanto distintos, tienen como una historia, ya sé que en Call of Duty Black Ops y World of War y Black Ops 2 también tienen una historia, pero está muy bien, la verdad, como los meten ahí en medio de una supervivencia, la verdad es que a mí me gustó mucho, y lo único que tenéis que hacer es después de pasar a las malditas rondas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, tenéis que, hay 4 mapas en cada nivel, después de desbloquear todas esas rondas, y pues llegamos a este mapa, tenemos que hacer más o menos lo mismo que hicimos anteriormente, como veis, pues algunas bombas, algunos titanes, esta es la última ronda ya, es la ronda 10, ahora, después de matar a estos dos últimos titanes, o Goliath, perdón, que estoy, no sé, con los titanes del Warfare cuando eran survival, bueno, son Goliaths, vale, después de matar a estos dos últimos Goliaths, pues van a salir unas cosas raras, va a venir ahí el gas este chungo, y los voy a dejar con el vídeo, después seguiré hablando yo, y nada, espero que os guste, y nos vemos ahora. ¡Equipo! ¡Informe de su estado! ¡Informe! ¡Fuerzas aliadas aquí, Gideon! ¿Alguien me recibe? ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla Gideon! ¿Me reciben? Hola de nuevo, pensaba que los había perdido. ¡Arsenales no disponibles! ¡Exos desactivados! ¡La detonación P.E.M. debe de haberlos inutilizado! ¡Esa bomba de ADN debería haber acabado con ustedes! ¡Debía de ir dirigida solo a fuerzas hostiles, pero ¿por qué? ¡Atención equipo! ¡Algo va hacia allá! ¡Unidades rápidas! ¡Y muchas! ¡Ármense y estén preparados! Bueno, y como veis, estos bichos tan chungos que corren tanto, me voy a dar la vuelta ahora, efectivamente, son zombies, y la verdad es que están muy bien hechos, a mí, me parece que están muy bien hechos, solo que corren un montón, me recuerda mucho a la peli de Guerra Mundial Z, la verdad es que mirad como corren, te pegan por todos lados y no sabes por dónde van a venir, pero... Pero están muy guays, y la verdad es que es una bastada lo que saltan, no os podéis imaginar lo que saltan estos bichos, son... Ya sé que los del Black Ops, y bueno, los zombies originales de Call of Duty, saltan un montón, pero es que esto es una verdadera bastada lo que chimpan los cabrones. Y la verdad es que está muy bien como meten el Martícola, creo que se llama el virus este, o el gas, que ataca solamente a quienes quiera el portador, bueno, el que mandó el gas, según el ADN y esas cosas, que todo es muy complicado. Si os habéis pasado la campaña de este Call of Duty, pues sabéis de qué va el chisme este, y bueno, la verdad es que los zombies, mirad como chimpan ese, madre mía, se salta ahí media sala de esta, que no es pequeña ni nada. Y después de dar un par de vueltas, después de matar a unos cuantos zombies, como veis, bueno, aquí me cargo a unos cuantos más, que vienen por todos lados. Mi compañero, que es mi hermano, estaba un poco apurado, y yo estaba escapando por ahí por las esquinas, que no me venían a mí ni la mitad de los que estaban yendo a él, pero bueno. La verdad es que está muy bien lo de los zombies, muy bien estas cosas, y como veis, después de mataros, tenemos que escapar. Así que yo os voy a dejar con esto, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, nos vemos en el próximo, así que... ¡Adiós! This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all the... ¡Es ahí delante! ¿Listos para salir? ¡No se detenga! ¡Venga, vamos! ¿Le ha mordido? ¡Soldado, míreme! ¿Le ha mordido? ¿Qué ha pasado allá abajo? Está bien, ya está a salvo, hijo. No quedamos ya muchos. Dios, ¿me están viendo esto?